La población de Tingo María vivió una espectacular fiesta de cierre de carnavales. Chicos y grandes, autoridades y turistas se confundieron en esta celebración que llenó de alegría las calles y culminó en una gran reunión en la playa Tingo. El jolgorios inició el último fin de semana con la elección de Sheila Cassandra Ríos Panduro, como la reina del carnaval, en un evento muy concurrido que ni las fuertes lluvias pudieron paralizar. El jolgorios inició el último fin de semana con la elección de la reina del carnaval, la población de Tingo María salió en grupos para participar del corzo y pasacalle, con el bombo baile, que revalora la música tradicional selvática. Todos entrelazados en una misma alegría danzaron y jugaron por las calles y el lago infaltable hacía lo suyo entre la moncheduna. Hasta el alcalde Carlos Medina, Zapata, jugó con las reinas del carnaval. Además de las autoridades, otros representantes de instituciones públicas y privadas participaron en este pasacalle vestidos para locación y siendo protagonistas de la fiesta. Finalmente en la playa Tingo se continuó el baile con las tradicionales pandilladas.